Soy Carlos Luis Torres y quizá aún no me conoces. Pero hay algo que nos une, el sueño de ver un Emelec más grande. Me he venido reuniendo con socios, los he escuchado, me he identificado con ellos. Queremos un club con jerarquía internacional, con divisiones menores fuertes, y que apoyen a todas las disciplinas deportivas. Un club que rinda cuenta a los socios, con una administración de puertas abiertas y un programa de socios con beneficios como todos nos merecemos. Somos agradecidos por lo hecho hasta ahora, pero queremos un cambio hacia adelante, que solo se logrará con unidad. Un cambio del que todos seamos parte. Voy al estadio desde los 5 años, sé lo que es alentar, celebrar, llorar. Pero creo que es momento de unir fuerzas para construir algo más grande, con una administración eficiente, que eleve el valor de la marca Emelec. Me he preparado para esto. Soy ingeniero de ciencias empresariales, especializado en marketing. Tengo un doctorado en administración de empresas, y he hecho empresa. Pero no estoy solo. Me acompañan socios, empresarios, hinchas, y un equipo técnico que hará de un Emelec más grande.